El Grupo Promérica, propietario del Banco de la Producción Banpro, y el Grupo ASA, propietario del Banco de Finanzas BDF, acordaron la conformación de un nuevo grupo financiero en Nicaragua, llamado Nueva Tenedora Banpro, que será propietaria en un 100% de ambas entidades bancarias. Banpro es propiedad del empresario nicaragüense Ramiro Ortiz Mayorga, y el BDF pertenece casi en su totalidad al empresario panameño Stanley Mota. Sin embargo, en el comunicado no aclara a quién pertenecerá la nueva entidad financiera. El comunicado sí detalló que ambos bancos continuarán operando bajo sus respectivas marcas y licencias bancarias. De acuerdo al comunicado, esta reorganización corporativa les permitirá aprovechar las fortalezas de cada uno de los bancos. Las entidades bancarias aseguraron que el proceso de reorganización corporativa cuenta con la debida autorización de la Superintendencia de Bancos de Nicaragua y Panamá. La opositora a Concertación Democrática Nicaragüense, Monteverde, aseguró que espera contar con el apoyo de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, para superar la crisis social y política que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018. Además, espera que la presidenta Sheinbaum sea sensible ante la crisis que enfrenta Nicaragua por las constantes violaciones a los derechos humanos y el resquebrajamiento de la democracia propiciado por el régimen dictatorial de Ortega y Murillo durante sus 17 años consecutivos al mando del país. El movimiento opositor deseó a la presidenta electa de México éxitos en su gestión y reiteró que seguirán en la búsqueda de una salida cívica y pacífica a la crisis. El movimiento opositor, Unamos, también se sumó a las felicitaciones a la nueva presidenta electa de México y confió que Sheinbaum jugará un papel importante para lograr una salida democrática a la crisis de Nicaragua. Mientras tanto, el dictador Daniel Ortega también felicitó a Claudia Sheinbaum por lo que calificó como una histórica victoria en las elecciones presidenciales de México. Asimismo, expresó su disposición de trabajar juntos en todos los campos. En la carta publicada por el régimen se lee, Respetada compañera Claudia, a nombre de nuestro pueblo y gobierno y por supuesto a nombre de las heroicas mujeres nicaragüenses, felicitamos su histórica victoria que la convierte en primera mujer presidenta de su país. La carta fue firmada por Ortega y su esposa, vocera del régimen y vicepresidenta Rosario Murillo.